La mañana 30 de abril, Día del Niño, en la conferencia de las 7 de la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, va a responder a preguntas que le enviaron niños de todo el país a través de las redes sociales, como estas. ¿Cuál es la medicina que mata el coronavirus? ¿Cuándo nosotros podemos pasar en otros perros? ¿Cuándo se va a acabar el coronavirus y vamos a poder avanzar en muchos amigos otra vez? Mi abuelo es diabético controlado y quiero saber si en esta época de contingencia puede apoyar donando sangre. Los niños también dibujaron cómo perciben la pandemia. Son huevitos, uno dice, soy libre, y el otro dice, en realidad no. Y los otros que están ya hundidos dicen, ayuda, socorro, auxilio, ayuda. ¿Y tu tarea has hecho tarea? No, yo no he hecho tarea. Otros pequeños hicieron esta exigencia para López-Gatell. Yo quiero que maten a ver la palabra para que voy a salir a jugar con mi mamá. Mi abuelo tuvo COVID y no le he podido abrazar y solo le he podido llamar por teléfono. Yo no quiero que pase eso. Por favor, detenga el coronavirus. Quédate en casa. Gracias. Gracias.